¿Cómo es Amar del Plata hoy en día desde lo que ha referido a los medios? Amar del Plata tiene un desarrollo de medios que, en mi opinión, tiene buenas intenciones en muchos casos, se está profesionalizando cada vez más y eso hace que, por ejemplo, los alumnos de la universidad tengan espacios para desarrollar sus proyectos, pero tiene una fuerte carencia en lo que es la producción. Es decir, en general los programas nuevos o interesantes que hay en la tele, sobre todo en la televisión, son productoras independientes que en muchos casos no dependen de las estructuras de los canales. Los canales no contratan en general profesionales, pero sí permiten, y eso es algo que está ocurriendo en los últimos años, que diferentes profesionales vayan con ideas y esas ideas puedan de alguna manera comercialmente cerrar y empezar a funcionar. Creo de todas maneras que hay ciudades con la misma densidad poblacional, con la misma, o menores incluso, que tienen un desarrollo de medios mayor, mayores opciones, mayores ofertas, mayor producción local. Creo que en algún punto Amar del Plata todavía nos adeuda algún desarrollo un poco superador a la realidad que tenemos hoy. Creo que también la acción de las personas que estamos de alguna manera vinculadas con la comunicación hacen que esto se esté produciendo, no por voluntad de los medios, sino por el propio empuje y esfuerzo que hacen las personas que están llegando al mercado laboral y que están intentando producir algo nuevo. Hasta ahora, como te digo, son, en muchos casos, productoras independientes, son autoproyectos. Me parece que nuestra carrera de comunicaciones es lo que permite, digamos, ¿no? Así poder autogestionarte y que ese producto que vos gestionás después pueda emitirse en los medios. Creo que el impulso está yendo de abajo hacia arriba y me parece una buena noticia. Yo creo que en Capital están los medios masivos de comunicación que nosotros estamos acostumbrados a consumir, pero eso no quiere decir que agoten la profesión o que sean los únicos que producen contenido de calidad. Esto es lo mismo que decir que los únicos que hacen cine son el Hollywood. Claro, también. Las carreras como las nuestras, las profesiones como las nuestras, lo que permiten es que uno pueda, usando la tecnología, por ejemplo, si tiene una buena idea, que esa idea llegue instantáneamente a muchísima gente y que no necesariamente tenga que tener una plataforma de, como los medios de comunicación masivos de Buenos Aires. Lo que sí es verdad es que las ideas de éxito y las ideas de masividad están vinculadas al concepto, por ejemplo, del rating, que es algo que claramente ocurre en Buenos Aires y el resto del país lo mira como un poco de afuera. Aquí no se mide, o se mide muy poco, y en otras ciudades del interior ocurre lo mismo. Pero de alguna manera entiendo yo que la industria está llevando a una mayor federalización y hacia mayores posibilidades de inserción de contenidos en medios que no sean estos medios importantes de la capital federal. Yo creo que la ley conceptualmente colabora. A mí me parece que si yo tuviera que resaltar algo de la ley de servicios de comunicación audiovisual, diría que ha ganado una importante batalla cultural, simbólica. Lo que ocurrió hasta ahora en materia de su aplicación concreta deja bastante que desear. La ley de servicios de comunicación audiovisual, lo que se puede decir a favor es que ha ganado una batalla cultural, que tiene que ver con que conceptualmente aspira a que haya una mayor federalización de recursos, a que haya mayor oportunidades para grupos que quizá no tenían hasta ahora. Sin embargo, en lo que tiene que ver con su aplicación concreta a la ley, por el momento, tiene fallas. No ha habido en la industria de los medios de comunicación un ejercicio mayormente democrático de lo que era antes. Quiero decir, los grupos concentrados siguen existiendo, las puertas de acceso siguen siendo las mismas, y quizá la gente que quiere entrar no tiene los recursos, porque no es que hay una capacidad de producción y una capacidad de financiamiento de esos productos si no vienen del Estado. Y el problema es que cuando el Estado empieza a resentir su economía y no puede financiar esos proyectos, la ley empieza como a ser un poco en debo. Cierta a marearse. Insisto, me parece una interesante batalla cultural, me parece interesante un debate que había que plantear, y por supuesto no podemos nunca decir que una ley de la dictadura es mejor que una ley de la democracia. Pero sin embargo, todavía, en lo que nosotros vemos como usuarios, es decir, lo que vemos como televidentes, como consumidores de medios, la ley no ha tenido una injerencia plena en los consumos culturales de las personas. Yo creo que generó un impacto simbólico importante y que era necesario. Después quedará a ver y el tiempo nos dirá qué es lo que sucede con eso. Igual que de todas maneras, la ley todavía no está reglamentada en su totalidad, lo cual es un problema enorme para su aplicación. Es decir, si la ley no se termina de reglamentar, no es una ley que esté plenamente en vigencia, y por lo tanto, algunas cosas se cumplen, otras por convenciones no se cumplen. Entonces, todavía falta la inserción plena y vigente de la ley como para ver también cuáles van a ser resultados en unos años más. Yo creo que la tecnología va mucho más rápido que el conocimiento humano, digamos. Si bien es un producto de conocimiento humano, pero uno no termina de adaptarse a un producto que aparece otro, y cada producto lo que tiene, en el caso de los medios de comunicación, son lenguajes diferentes. Muchas veces lo que pasa es que terminamos adaptando el mismo lenguaje a diferentes medios y pensamos que lo estamos usando bien. Y eso no es así, digamos. Cada plataforma tiene su forma y está pensada con un lenguaje particular. A mí me parece, de todas maneras, que la tecnología, y también pensando en lo que va a venir, que es obviamente impredecible, ¿no? Si a nivel tecnológico nosotros no sabemos cuál es el escenario que va a tener la comunicación en los próximos 10 años. Lo que sí me parece que es importante destacar es que lo que no va a cambiar es la necesidad de un profesional, es decir, la necesidad de una persona. En definitiva, los que hacen el periodismo son las personas, los que hacen los contenidos de televisión son las personas, y las tecnologías son herramientas. En muchos casos, a veces, pasan a un primer plano, porque el formato mismo es la tecnología. Pero detrás de esa tecnología hay un formato creado por una persona. Y me parece a mí que la expansión tecnológica nunca, puede reemplazar el león de papel, puede reemplazar la televisión abierta, tal cual la conocemos hoy, pero nunca va a reemplazar al profesional de la comunicación que está detrás de esa innovación. Y creo que esta es, para nosotros, para los que estamos en el mundo de la comunicación, una ventaja gigantesca, ¿sí? Y nos plantea un escenario en donde el límite lo ponemos nosotros mismos, es decir, lo ponemos en nuestra propia capacidad de imaginar el futuro. Porque la tecnología va a estar disponible. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa tecnología? ¿Cómo nos vamos a parar como profesionales? ¿Cómo nos vamos a parar como productores de contenidos para que la gente disfrute? Para que la gente, que cada vez va a tener más tiempo libre, porque la tecnología también permite eso, que la gente tenga espacios de ocio, cada vez más pronunciados durante el día, o al menos que los pueda elegir. Es decir, yo elijo trabajar en estas zonas y en estas zonas no, pero ¿qué vamos a hacer con todo eso que culturalmente va a modificar el uso de la tecnología? Bueno, para eso se necesita profesionales. Y en ese camino estamos, es decir, la necesidad de generar personas que estén a la altura de las circunstancias de los desafíos que nos imponen el futuro. La comunicación en política en el ámbito local está empezando a profesionalizarse. Todavía falta mucho, pero los funcionarios y los políticos locales están viendo, de alguna manera, que las personas han cambiado su forma de votar. Es decir, hoy las personas no votan tanto por un acto racional y plataformas políticas y pensamientos profundos, sino que están votando más por sensaciones. Y esas sensaciones están muy ligadas a los consumos culturales que las personas tienen. Es decir, al político muchas veces uno no lo conoce personalmente, sino que lo consume a través de algún tipo de plataforma, red, social, televisión, etc. Entonces lo que se han dado cuenta los políticos, quizá un poco tardíamente, porque es una novedad, es que hay que empezar a trabajar eso. Hay que empezar a trabajar la imagen, hay que empezar a trabajar el perfil público. Hay que diferenciar esto. Un político es una persona, es una persona que tiene su vida privada, es una persona que tiene sus gustos personales, etc. Pero además es un perfil público, y eso es lo que viene a construir la comunicación. Un perfil público que lo identifique, que lo represente, y que sea sencillo de comunicar para el resto, sencillo de aprender para el resto. Entonces, lo que yo estoy viendo, que está sucediendo en Bar del Plata, es que en las últimas elecciones, en las campañas por las primarias abiertas del año pasado, más las elecciones generales también del año pasado, y lo que se prepara, se perfila para el 2015, lo que está habiendo es necesidades de profesionales que vengan a ordenar un poco qué hacemos con todas las posibilidades que tenemos. Es decir, qué hacemos con las redes sociales. Bueno, yo puedo llegar a un montón de gente con redes sociales, pero qué digo, cuál es mi contenido, qué es lo que quiero expresar. Y esto me parece que no lo puede manejar un militante. Muchas veces, quienes acompañan a los políticos son los que hacen las veces de... Bueno, se está dando cuenta que un militante no lo puede manejar, porque se deja influir por los mismos temas que el político, porque no ve, de alguna manera, no ve la totalidad de la cuestión, sino que está enfocado en un acto militante, no en un acto profesional. Me parece que hay que diferenciar esos dos esquemas. Entonces, ¿está habiendo un espacio de trabajo para aquellos que estudian o son comunicadores y les interesa la política? Está habiendo un espacio. Creo que se va a abrir mucho más, porque la comunicación en este momento y en esta instancia de valoración cultural ya no es una opción. Es decir, ya la gente está entrenada para saber qué mensaje está hecho profesionalmente y qué mensaje está acomodado. Si yo envío hoy una foto que tiene poca calidad a los medios, a la gente le molesta, porque ya sabe lo que es el HD. Ya está, tiene el ojo educado. Entonces, no puedo yo comunicar como hace 20 años atrás. Sí, verdad. Ya percibe. Entonces, la gente ya lo percibe, conoce lo que es un eslogan, conoce lo que es una publicidad engañosa, conoce... Entonces hay que ser muy cuidadoso en los productos que yo le presento a las personas, porque ya no es posible engañarlas, comillas, engañarlas, como cuando el marketing político recién estaba comenzando. Ahora hay que ser un poco más sutil y me parece que esa sutileza es la que le puede dar el profesional de la comunicación. El futuro de la comunicación es impredecible. Yo lo que me puedo imaginar como líneas sueltas es que la comunicación y la tecnología, por supuesto, van a tener un papel preponderante. Es decir, son profesiones con muchos visos del futuro. Es decir, no son profesiones que en algún punto vayan a recaer, sino que al contrario, se van a tener que reinventar, que van a renovar, pero van a seguir estando. Veo también una comunicación mucho menos vertical, si me lo imagino más horizontal, más relacionada con los intereses de las personas y que las personas puedan armar sus propios medios de comunicación, puedan armar sus propios contenidos. Ya no va a haber esta idea, ¿no? Un poco omnipresente de que hay un gran cerebro que piensa todo lo que la gente consume. Esto me parece que ya empieza a desgranarse en algún punto y estamos más vinculados a una idea de comunicación horizontal en donde los que deciden sus tiempos, los que deciden qué textos leen, los que deciden qué textos nunca van a leer, qué cosas les interesa, qué cosas no, son los propios usuarios porque la tecnología lo permite. Y lo va a permitir mucho más en el futuro. Posiblemente el diario de papel como lo conocemos hoy no exista más, pero va a ser reemplazado por alguna otra cosa. Hace poco leí un artículo relacionado con que el libro es el medio de comunicación más estable.